Y que onda gente de YouTube, como están? Espero que estén bastante bien, ya saben que mi nombre es The Warrior Cesar y hoy les voy a traer un nuevo video aquí al canal y bueno voy a dar las bases del sorteo por haber llegado a los 20 mil suscriptores en mi canal. Y bueno los requisitos van a ser súper sencillos, les recomiendo que tengan ahí sus redes sociales disponibles o creen una si es que no la tienen y la verdad está bastante bastante sencillo participar en este sorteo, solamente van a ser suscribirse a cuentas ya sea de YouTube o de Instagram y de Twitch para que pues sepan ¿no? Entonces va a estar bastante bastante sencillo, recuerden que los premios van a ser en primer lugar van a ser unos headsets Astro A10 de segunda generación, en segundo lugar van a tener un control del Xbox Series X, el color es indiferente porque dependiendo de cuál esté en oferta es el que voy a regalar. Puede que sea el blanco, puede que sea el negro, el Die Strike, el Electric Ball, etcétera, etcétera. Ustedes sabrán la cantidad de controles que hay de ediciones, así que cualquiera de esos, alguno les voy a traer ¿ok? Y el tercer lugar se va a llevar una suscripción de seis meses de Xbox Live Gold porque les va a durar, si se la ponen en este instante, les va a durar hasta el fin del año ¿no? Entonces va a estar bastante interesante los premios, el sorteo lo va a poder participar cualquier persona residente de la República Mexicana, o sea no importa si vives en Chihuahua, Sonora, Nuevo León o en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, vas a poder participar. Cualquier persona de la República Mexicana va a poder participar en este sorteo ¿ok? Y ahora pues bueno vamos, ¿qué tienes que hacer? Primero pues el punto más importante, estar suscritos al canal. Tienes que estar suscrito al canal ya que me vas a enviar una captura a través de mi red social de Instagram que van a estar aquí abajo, todas las redes sociales que tienes que seguir para poder participar. Me tienes que enviar una captura, entonces estar suscritos al canal, este es el que pues todos van a tener ¿no? Porque si están viendo este video es porque están suscritos. El segundo punto es seguirme en mi cuenta de Twitch.tv. Entonces ahí hago streams recurrentemente, como luego no traigo aquí al canal porque pues aquí es un canal de videos, en Twitch estoy jugando, luego traigo alguna que otra cosa interesante o estamos hablando de temas que vienen en los videojuegos o de mundos del entretenimiento. Entonces te sugiero que me sigas en Twitch, ahí Twitch va a ser otro requisito indispensable para que puedas participar en este sorteo. Pero el siguiente punto para que puedas participar es seguirme en mi cuenta de Instagram que igual como les digo van a tener aquí abajo todos los links por si en caso no me encuentran o algo por el estilo. Es arroba de Warrior Cesar y todos van a tener el mismo nombre así que no va a haber pierde ¿no? Entonces me siguen en mi cuenta de Instagram que ahí posteo las historias de lo que luego voy a traer al canal, algunas votaciones, les muestro algunas cosas personales, no todo, pero bastantes cosas interesantes ¿no? El siguiente punto, este ya es un poquito diferente, es suscribirse a mi canal secundario que se llama BitPlanet, este canal es prácticamente de cosas académicas, vemos cosas de matemáticas básicas ¿no? Como ecuaciones, cosas ya un poquito más elevadas a nivel preparatorio universidad como cálculo integral, cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales y también cosas de programación, ya sea de bases de datos, diseño digital, computográfico y otras muchas cosas que voy a traer a lo largo de este canal. Les sugiero que si tú eres un usuario que va empezando una carrera de este tipo, ingeniería o de ciencias, te recomendaría bastante el canal porque traigo prácticamente mis ejercicios que hice en toda mi carrera universitaria, entonces está bastante bien y va a ser un requisito que se suscriban a este canal y me manden obviamente su respectiva captura de que están suscritos. Hay otro canal que se llama igual pero se van a dar cuenta porque el mío es de ambiente académico y el otro es como de ambiente de música de 8 bits o algo así por el estilo ¿ok? También tienen que seguir la cuenta de Instagram de esta misma cuenta académica de BitPlanet para que puedan participar, solamente tienen que seguirme y listo. No importa si no le dan like a mis fotos o algo, con que estén como followers en la cuenta de Instagram es más que suficiente. Y por último requisito es suscribirse al canal de mi hermano que también sube cosas de videojuegos, no lo mismo que yo, sube unas cosas diferentes, él sube más como guías o tops o algunas jugadas que luego hace, pero me gustaría que lo apoyaran haciendo su suscripción ahí al canal de mi hermano. Entonces esos serían todos los requisitos que van a tener que cumplir. Por ejemplo, vamos a hacer una recapitulación rápida. Estás suscritos a mi canal, seguirme en mi cuenta de Twitch, seguirme en mi cuenta de Instagram, seguir mi canal secundario en YouTube, seguir mi canal secundario en Instagram y seguir el canal de mi hermano en YouTube. Es importante que el usuario de Instagram, ya que con este se van a registrar, traten de poner un nombre que no sea muy difícil, pues se lo pueden cambiar para que no sea tan difícil estarlo tecleando, porque con este nombre es con el que se van a registrar. Yo los voy a agregar en una base de datos, por ejemplo en una de Excel y ahí automáticamente ustedes van a estar. Ya después de un stream anunciaré a los ganadores y me tienen que enviar las capturas de que están suscritos o están siguiendo todas estas cuentas a través del propio Instagram. Ok, y la verdad, eso sería el sorteo. Como les digo, en primer lugar se va a llevar unos headsets, en segundo lugar un control del Series X y en tercer lugar una membresía de seis meses. Puede participar cualquier persona de la República Mexicana y tienen que estar atentos obviamente al día después cuando anuncie los ganadores en un stream aquí en YouTube. Ahora bueno, vamos al otro sorteo que es para los que me siguen en Twitch. Para toda la gente que está suscrita en Twitch o haya donado al menos 100 bits, están entrando en otro sorteo. ¿Cuál es el premio de este sorteo? Una membresía de tres meses de Xbox Live Gold. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, yo ya los tengo registrados porque Twitch me saca siempre la base de datos de la gente que está suscrita y van a participar con el mismo nombre de usuario que tienen en Twitch. De esta forma, también en ese mismo sorteo, bueno en el mismo anuncio de ganadores de YouTube, también voy a anunciar al ganador de Twitch. Y debe de estar muy consciente el ganador de Twitch porque en caso de que no se contacte o algo así, voy a sacar a un segundo ganador para que así si el primero no se contacta, el segundo que salió ganador es el que se va a llevar el premio. Y eso también pasa con los usuarios del de YouTube. En el caso de YouTube voy a sacar al que es ganador y a uno como de segundo ganador en caso de que no se contacte el primero, así ya tenga como un soporte del ganador. Y yo creo que, no creo que pase el caso porque para este sorteo de YouTube deben estar muy atentos, los premios son geniales. Entonces, espero su participación. Envíen sus capturas ahí a mi cuenta de Instagram de que están cumpliendo los requisitos. No importa si me tardo en contestar, no se preocupen. Y el tiempo del sorteo va a durar exactamente cuatro días. Cuatro días van a tener para poderse registrar. Entonces va a estar un poquito complicado. Solamente cuatro días voy a tener registro. Si tú envías tus capturas en cualquiera de estos cuatro días, vas a entrar sin ningún problema. No importa si yo me tardo o algo, porque por cuestiones de la escuela tengo que estar atento todavía a la escuela y tratar de hacer ese sorteo, ¿no? Entonces no te preocupes, tú mandas tus capturas, yo te voy a confirmar y te voy a poner a lo mejor el número de participante. Pero ya después yo voy a almacenar en la base de datos. También la gente que participó en el 19K y me llegó a avisar que está participando, ustedes ya tienen su lugar ahí en la base para que yo automáticamente cuando haga el sorteo, pues ustedes ya están y no hay ningún problema, ¿no? Y aparte ya sé quiénes son. Entonces, espero les haya gustado este video. Participen en el sorteo, mándenme sus capturas lo antes posible. Y bueno, nos vemos después de cuatro días de cuando suba este video para anunciar a los ganadores en un stream. Y estén bastante atentos. Así que espero les haya gustado este video. Ya saben, síganme en todas mis redes sociales, aunque no estén participando. O si van a participar, también síganme en Facebook, en Twitter, Instagram, que están al final de este video aquí abajo en la descripción. Suscríbanse si es que lo han hecho, dejen su like, comentario de que van a participar. Y bueno, gente, ya saben que mi nombre es César. Nos vemos hasta la siguiente. Bye. Chau. 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 Chau.